Hoy a las 2 y 30 de la tarde se llevará a cabo el primer debate de la plinaria en la Asamblea Departamental de Santander sobre la tasa del deporte, aprobada por el Congreso de la República y que hace referencia a un porcentaje de los contratos y convenios que realice la gobernación y que serán destinados al deporte. La Asamblea definirá el porcentaje que puede estar entre el 1.5 y el 2.5.